Vamos a poner flechas explosivas, pero quiero usarlas porque en la anterior no las usé Así que vamos a tratar de usar el arco para ver cómo explota esta cosa A ver, a ver, a ver Flechas no... Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo Ok, 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 a ver ¡Lol! ¿Cuánta gente hay en el servidor, men? ¿Cuánta? ¡Lol! ¡Oh my God, no manches! Bueno, vamos a grabar, vamos a grabar Vamos a grabar, va, xd Así que nada, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos de vuelta en otro servidor No, Premium, estamos de vuelta ahora en el servidor de Mine, espérate Mine, vea, Mine Team, o sea, Mine de Minecraft Team De equipo, o sea, es un equipo de Minecraft, no se crean, ya no sé qué estoy diciendo Así que nada chicos, vamos a empezar Vamos a empezar con las partidas, pero antes de empezar con las partidas Quiero decirles una cosa que se me hizo No manches, o sea, no manches, increíble, impresionante, sorprendente Ah no, nada, bueno ya Y es que este servidor tiene algo que nunca había visto yo O sea, yo, 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 en otro servidor, no Premium ¿Qué es eso? O sea, vean esto, espérate, eso no Eh, aquí, cosméticos, ¿dónde era? ¿Aquí? No Sí, creo que aquí eran cosméticos, aquí Y vean, tiene bailes de victoria O sea, como en Hypixel, ¿ven que cuando gana una partida todos empiezan a bailar? Pues exactamente igual, o sea, aquí tienen ese baile Tienen el de dab, tienen pollos, o sea, tienen diferentes Y eso, eso es genial, o sea, a mí me gusta mucho que cuando termino la partida, pues sale eso Y apart, o sea, es que tiene muchísimas cosas Tiene muchísimas, exageradamente cosas Vean, o sea, tiene un montón ¿Qué? Se me acaba de petar el Minecraft Se me acaba de petar el mugre Minecraft Por la epicidad del servidor Así que vamos a hacer un corte y continuamos con el video What the fuck, man Me petó el Minecraft No sé por qué me petó Creo que es porque la computadora la tenía prendida desde ayer Y no la apagué en toda la noche Por tonto, ¿sabes? Se me olvidó Y todos empiezan a reír, no se rían, menes Y tiene un montón de cosas, o sea, tiene los kits de Skywars Tiene habilidades Tiene... o sea, vean, vean, vean Puedo ocultar a todos los jugadores y soy bien subido Y no mal los que tienen rango se pueden ver aquí en la partida, ¿saben? Esto sirve mucho para si quieren tomar foto conmigo Pues pueden poner eso y nada más me veo yo, ¿saben cómo? O sea, tiene muchas... o sea, es que... Es que realmente está épico Y luego también las celdas Estas celdas hay muchas que no las he visto en ningún servidor Miren, vamos a probar una aleatoria ¡Eh! Bueno, chicos, nos encontramos de vuelta ya Ahora sí en la primera... No, 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 quiero... Que aquí en Chihuahua, México Está haciendo un frío que te... Que te... Que te mueres, ¿sabes? Entonces me estoy... Tengo los dedos súper congelados Y eso de hacer hitter click Te quiero, compañero Te quiero... Perdón por matarte, pero ya te las avanas ¡Eh! 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 ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Mira, este... este de aquí todavía no sale Quiero explicarles muchas cosas Primero que nada es que... ¿Quién fue? Fuiste tú Fuiste tú Campeón Máquina fiera Número uno Mastodonte Titán Eh... Cubo Le van a ir por detrás Y el vato ni se va a fijar Miren, miren, miren No, sí se fijó Miren, miren, miren A ver, a ver ¡Ropiña! ¡No, no, 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 no! Quería hacerte la del bloque ¡No! ¡Ay! ¡No me morí! ¡No! ¿Qué? ¿No me morí? ¡Lol! Me había... Me... ¿Qué? Tengo que ver la repetición de eso Pero ya, o sea... ¡Me salvé! Porque puse dos bloques... ¡Lol, men! ¡Lol! ¡Súper lol! Bueno, chicos Vamos a por la siguiente partida Y continuemos con el video ¡What the fuck! ¡Eso fue increíble! Es más Para esta partida Vamos a poner algo Ahora sí que me acordé Miren, evento final Ponemos dragones No, TNT TNT, sí, sí, sí TNT Y luego Proyectiles explosivos O sea, huevo Contenido de cofre Sopé y... Tiempo de día Pues yo lo quiero de día ¿Por qué? Porque se ve más chido el video No, 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 no No, 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 no Ah, te quiero No me ibas a tirar No me ibas a tirar ¿Cuánto que sí me tira? ¿Cuánto que me tira? ¿Cuánto que me tira? ¿Cuánto que me... Ah, cañón Estoy haciendo puente doble ¿Qué pedo? Estaba haciendo un puente doble Pechera Ah, sí 13, 14, 24, 85 Pues está chido Entonces Lo que quería decirles Es que Bueno, me voy para el medio No, mira Me voy directamente para Para esto de acá Lo que les quería decir Es que puedes tener Rango youtuber Muy fácilmente O sea, a comparación De otros servidores A veces te piden Muchísimos Muchísimos números Para poder tener algo Y aquí no O sea, aquí ¿Cómo es que tienes Una armadura tan buena? Y yo tengo una basura Una basura De armadura, eh Campeón ¿Cómo es que tienes eso? A ver ¡Ey! ¡No! A volar A volar A volar A volar A volar A volar Ahí te ves Ahí te ves, compa Ahí te ves Hola, Cristóbal Te van a ir por la espalda ¿Sabías? Te van a... Espera, espera, espera Una espada Una espada Y el casco Ok, ok Espera No Es que me viene por todos lados O sea, me voy para allá Y acá hay una persona A ver, tú te vas para allá Ok, ok, ok Ok, ok, ok Mira, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Sebas Hazte para allá Hazte para allá Y luego vente para acá A ver, vamos a hacer un brindle por acá Tengo el dedo congelado Así que es imposible Hacer algo bueno Se van corriendo Luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié ¿Qué me tiene el miedo? ¿O qué? ¿Verdad? ¿Me tienes miedo, Cebitas? No, este Cebitas No me tiene miedo A ver, espera, espera, espera ¡Cebitas te mueres, por favor! No, no, no Empújame, empújame, empújame Ay, no me morí Bueno Bueno Es que eso estaba Estaba totalmente Increíblemente difícil ¿Sabes? Si Cristobal mata Ala Te moriste Te moriste Tú también te moriste, cubo Cállese, cállese, cállese Algo que es muy de apreciarse En los servidores Es que tengan mapas propios O sea, yo sé que Existen miles de servidores De Minecraft Muchísimos Pero la gran mayoría Lo que tienen Y lo que no me gusta de eso Es que tienen los típicos mapas De todos los servidores O sea, de los servidores Premium Como puede ser Cubecraft y Guy Pizzle Y ya O sea, y ya Pero este servidor Se preocupa por su gente Por lo cual Hizo Hace mapas propios O sea Yo ahorita He mostrado uno que otro Que me ha gustado En esta ocasión Justamente me metí un mapa Que es de Cubecraft Pero Pero está remasterizado O sea, eso también Tiene sus ventajas ¡Wow! No tiene el medio Ando en chanclas Y cuando ando en chanclas Pues igual me pueden Meter un espadazo Por el ojo ¿Sabes? A ver, espérate ¡Cañón! Y se marchó Chávez 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 ¿Esto es perfecto? ¿Es perfecto para mí? It's perfect for me Ok, campeón A para allá Vale Este servidor Puede ser un servidor Que puede ser Mío ¿Por qué? Porque dependiendo La gente que entra A este servidor Dependiendo del apoyo Que le den Dependiendo de si compran rangos Dependiendo de De todo ese De ese tipo de cosillas Que se metan al servidor Y jueguen un ratillo Puede ser que sea un servidor Que sea bastante conocido Que sea un servidor En el cual Yo pueda meter mis mapas De hecho Tengo planeado Tengo planeado Si este video Es muy apoyado Hacer un video En el cual Yo hago Un mapa De Skywars Y ustedes Lo pueden jugar O sea Un video En el cual Estoy haciendo un mapa No sé ¿Ustedes qué les parecería? Ay ¿Por qué no me pegaste? Es que ¿Por qué no me pegan? ¿Por qué no me pegan? ¿Por qué no me pegan? Cubo Salúdame Ay hijo de su madre Mira, 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 mira Pa No, 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 no No, 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 no Ay, espérate Me estoy quemando Ay, 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 ay Ay Ay, no Que me quemo Ay LAL Vean Vean Epico Epico Miren, miren Como ya vimos ese baile Vamos a ponernos otro baile de victoria A ver, a ver Un baile de victoria El de Dab No, no El de Dab está muy Bueno, no, sí, sí No, 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 sí No, no sé Ya creo que sé ¿Sabes? Yo quiero un volcán de lana No Morciélagos TNT ¿Qué? Pollos a la pa Bueno, vamos a ponernos el de pollo ¿Por qué? Pues porque sí What Oh, hay emojis Hay emojis Este boy es la poca O sea, no sé si sepan cuál es el emoji Igualmente se los voy a poner en pantallas Pero es como que Mmm ¿Estoy jugando Minecraft? ¿O esto qué es que estoy jugando? Mmm ¿El suscriptor que está viendo este video le habrá dado like? ¿O le habrá dado dislike? Mmm ¿La persona que está viendo este video se habrá suscrito? Mmm ¿O no se habrá suscrito? Mmm, no lo sé Papá, vamos a poner Vamos a poner flechas explosivas Pero quiero usarlas Porque la anterior no las usé Así que vamos a tratar de usar el arco Para ver cómo explota esta cosa A ver, a ver Flechas no... Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo Ok, ok, ok A ver No, 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 no Espérate, 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 espérate ¡Oh! No, me voy a morir, 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 no me muero, no me muero, no me muero, tranquilos, eh, tranquilos, tranquilos, tranquilos que aquí nadie se muere O sea, llenamos todo de flechas ¿Qué pasa? ¡Ah! Tengo tiempo para poner cada flecha ¡Oye! ¡Te caíste! A Fedo, a Fedo, cámate por favor A ver, a ver, a ver Explota, 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 explota ¡Pá! Te quedaste todo loco, bro Te quedaste todo loco Ahí está, cinco Tres, dos, uno ¡Pá! ¡Se está muriendo! A ver, otra vez, otra vez, otra vez ¡Pá! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pera, espera, espera, espera! ¡Pá! Quiero matarlo con flechas A ver si puedo Espérate, espérate ¿Cuántos faltan? No, todavía faltan muchos, ¿verdad? Vamos a poner esa flecha ahí Y antes de que se muera Cuando esté la explosión ¡Pá! Vamos y ¡Pá, pá, pá, pá! Y se murió XD Y bueno, chicos, chicos También invitarlos, obviamente A que entren al servidor A que jueguen Que prueben nuevos servidores Y de hecho este servidor Ya lo había hecho Eh... Un video El señor Dano Con el... Así que vamos a ver Que... Espérate, fíjate Fíjate, fíjate Tres Dos Uno ¡No! Yo quería que se muriera con eso Ok, 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 ok A ver, ¿me puedes dejar poner bloques O no me dejas? ¿Y si hago esto? Tres Dos Uno ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Ay, no se murió! Así que chiste ¡No! ¡What the fuck, men! ¿Qué? Pero te metieron a poner otra cabeza Que está bien chida A ver, una cabeza Las del final son como que caritas Esta de aquí No, no, no Una sorprendida ¡Wow! ¿Eres nuevo por aquí? ¡Hola, chaval! Sonrisota que tengo ¡What the fuck, men! Tiene un montón de cabeza A ver, otra, 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 otra Otra Yo que sé Esta de aquí Esta de aquí Que me estoy miendo de risa ¡Bien gracioso! No sé si estoy llorando O si me estoy riendo Pero bueno Voy a hacer como que me estoy riendo Así que nada, chicos Para terminar este video ¿Cómo me quito la cabeza? ¿Así, verdad? Ok, así me veo más hermoso Para terminar este video Quiero decirles que Entre el servidor Si quieren probarlo Es un servidor no premium Tiene plugins propios O sea, eso de plugins propios Significa que Como que ellos mismos hicieron su servidor Como que no dependen de otra persona Para que el servidor siga funcionando Así que es chido Porque pueden meter sus mapas Pueden meter sus 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 Cosméticos Pueden meter un montón de cosas Que si quieren yo Si Si quiero que yo le diga O sea, si yo le digo Pon un mapa De cacahuates Pues me lo ponen ¿Sabes? Así que nada, chicos La IP La tienda El Twitter El Discord Su dirección de casa Del servidor Va a estar aquí abajo En la descripción Para que entren Y se diviertan Un ratillo Ya vieron el tipo de mapas Que tiene Tiene mapas bastante entretenidos Bastante chidos Y pues nada, chicos También agradecerle A todas las personas Que vinieron a grabar conmigo Un saludazo A todos estos Y pues nada, chicos Yo soy Kugger Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil Jnkoil